quien considera que se va a ser un power clean vamos a ver vamos a comenzar por vamos a intentar hacer el power clean y vamos a corregir y aprender de los corredores de negocios un solo power clean, power clean es tener la base no es que no puedo, no puedo porque no he hecho ninguno de los comunitos que requiere power clean ahorita lo vamos a aprender vamos a ver a estela no lo he intentado lo primero que tiene que hacer antes de entrenar su cuerpo entran en su mente entran en su mente, lo primero es no decir no puedo tiene que decir lo voy a aprender lo voy a aprender el no puedo, si usted hace lo que ella no puede, no lo va a poder y usted conocía a Ana? no, usted conocía a Ana, tiene osteoporosis, tiene huesos malos, tiene las cuatro muelas que le sacaron y hace pobre micro dancia es el que... es el que... es el que usted empuja con... ajá, es el que usted empuja con... solamente hasta ahí, hasta los ojos nada más ¿qué puede hacer? hasta los ojos nada más, ready? agarra empuja, va ok, perfecto, va bien, va bien, hizo un paso más y hizo un sesito, hizo un pasito más vamos a ver ahorita vamos a aprenderlo ahorita vamos a aprenderlo la vas a aprenderlo usted vino el sábado, usted tiene que saber porque tenemos que practicar el snatch es lo mismo que el snatch es que pude por la cadera ok, vele otra vez a ver, pude por la cadera pero en el cuerpo en el índice no, no no, no de... a los lados de la rodilla porque este es un clean, no es un snatch el snatch es el único que va mucho ok, casi, casi le falta todavía vamos a ver, ya vamos a intentarlo, vamos a intentarlo eeeh, mucho mejor solo le faltó un poquito a ella que ella va un poquito más en la cara vamos a ver, bien esa va a ser fácil, son 25 a ver bien, ok, perfecto a ver so, voy a meterle un 45 vamos a ir a... dedy, dedy ok, le faltó bastante vamos a ver vamos a meterlo, y te lo prendes bien, muy bien, otra vez empuje con la cadera empuje con la cadera, puesta ok, entiende lo que le falta a todos ustedes y es el primer día en la gente entiende el empuje de la cadera eso es lo que les hace falta les hace falta... ese empuje eso es extremadamente importante si no empuje con la cadera la mano no va a poner ningún lado porque ustedes tratan de hacer... ahí se queda no va a poner ningún lado, parece que no sube para ningún lado tiene que empuje con la cadera empuje con la cadera fuerte ahora meten el 35 pero esta muy liviano meten el 35 ahora la barra lo armaremos ya esta armado ok, so, vamos a empuje con la cadera levanten su barra levanten la cadera lo primero que tienen que hacer es que cuando ustedes suben pausa cuando ustedes suben tienen que haber una distancia entre la cadera y la barra ok para que ustedes puedan empujar no, tiene que existir una distancia su barra tiene que subir y estar aquí la barra cuando ustedes saquen la cadera empuje con fuerza y la barra sube sol pero con mucha fuerza eso sale de la fuerza extrema fuerza empuje de la barra arriba empuje no, cuidado lo que esta haciendo es que esta haciendo esto y no es asi tienen que quemar con la cadera empuje con la cadera vamos a ver a Loren arriba no, tiene que empujar con la cadera ok, pausa pausa ahhh 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 ok 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 ahora pay ahhh ahí así tiene que mantener la cadera ok no que hacer ese movimiento cuando extiende no cuando extiende no tiene que hacer esto empujar con la cadera con fuerza para que la barra pueda subir y luego se ha dejado los hombros es bien fácil, pero tiene que ser esa hiperexención ready, vamonos intentelo intentelo fácil, tiene que coger mucho mas duro con la cadera casi, va avanzando vamos a ver ya va avanzando pero tiene que coger mucha fuerza mucha fuerza mas fuerza tiene que coger con la cadera mas fuerte mas fuerte entonces, lo que esta fallando es que empuje la cadera el primer hito es que empuje la cadera para empuje la cadera hay 18 movimientos de ejercicio el señor start, el señor start el muro total todo esto tiene que coger con la cadera es muy importante con fuerza, no, pero ahí no porque usted no esta empujando la cadera usted esta haciendo esto y no, empuje es a ver ya uno el que empuje la cadera es aqui es un empuje es un empuje tiene que sonar como un raro la barra tiene que sonar como un cascabel cuando empuja con la cadera entonces es un empuje fuerte con la cadera no es no es traer la barra no comentan el error de traer la barra aqui y despues querer hacer el muro no, la barra despega con fuerza va pasando la cadera sale simultaneamente simultaneamente y empuje la barra no tiene que hacer pausa en el medio si usted hace pausa en el medio esta cortando el 50% la fuerza que puede utilizar para mover la barra tiene que sacar tiene que irse hacia atrás todo el cuerpo se va hacia atrás todo el cuerpo se va hacia atrás vamos arriba vamos otra vez entiendenlo empuje la cadera empuje la cadera tiene que empujar fuerte con la cadera tiene que empujar fuerte tiene que empujar fuerte tiene que empujar una distancia le voy a hablar un arreglo ok voy a utilizar venga no usted no usted ya le hice sentir muy mal allá ok hacen dos dedos me regañaron me dijo que usted ok vea la independencia que ella me da siempre a sentir mal allá me regañaron no, no, no me la sentimos es a Jenny Jenny me dijo de todo usted en serio yo estoy motivando me dijo de todo me dijo de todo si yo le empujo a ella si vea si yo le empujo a ella si vea un empujoncito ok no lo voy a hacer fuerte pero imagínense pero imagínense que yo le empuje de aquí boom en suerte barra con mucho más fuerza digamos que ella es la barra y yo soy esta es mi cadera si yo tengo que dejar una distancia para que agarre el impulso boom y empujarte en suerte y la barra se empuje si ustedes suben la barra y la barra está rozando y ustedes tratan de empujar no va a tener fuerza la barra no nos va a tener fuerza y nosotros tienen que dejar esa distancia nosotros hacemos un movimiento que se llama henkling el henkling 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 de la palabra de henkling que viene de la barra queda aquí colgando aquí es donde la barra tiene que estar cuando ustedes tiran la cacaza enfrente boom y empujar la barra tiene que abrir esta distancia esta distancia no pueden ustedes traer la barra aquí y luego querer hacer esa no va a tener fuerza se tienen que dejar esa distancia ya están listos vamos vamos arriba 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 eso es el empuje de la barra que se va a dejar empuje empuje la cadera 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 vamos a presionar 3 minutos mas 3 minutos mas y que se va a dejar empuje la cadera empuje la cadera no con la pierna correcto la parte de arriba toca no la parte de abajo correcto empuje la cadera no claro si tiene que empujarla con las piernas pero la parte de arriba de las piernas ya vamos inténtelo empuje la cadera 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 open come on Gracias por ver el video.